Winning, Winning, Winning Hot, Winning, Winning Pussy Me contá que ahora mueve tu boom 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 Yal yal, Yal, Raster, plaster, plaster Winning Pussy, 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 Pussy Winning Pussy, Pussy, Pussy Winning, Winning, Winning menea, 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 menea. Ahora ponen pose, tú me conoces, queda hasta delante mío pa' que yo te roce. Yo sé que tú quieres que yo a ti te toque, porque soy el que hace que te alborote. Me gusta cuando te rebata, cuando te menea, mami, como racataca, pa' tu reo, mami, cata, ve que tú te agachas. No como tu amiga que está chata, para su celular sin data. Whining shit, whining hot, whining pussy. Me contá que ahora mueve tu pum 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 pum, yal, yal. Plaster, plaster, plaster. Whining pussy, pussy, pussy. Whining pussy, pussy, pussy. Whining pussy, pussy, pussy. Whining pussy, 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 pussy. Whining pussy, pussy, pussy. Whining pussy, pussy pussy. Juan title, whining pussy, pussy pussy. Whining pussy, pee. Oh, navegar, venea, venea, venea. Bonita tú estás dura, tú estás buena, tú estás cruel. Bonita conmigo, tú sabes cuál es la que es. Bonita esta noche conmigo, te vas a mover. Tú sabes qué hora es, Hoy te voy a meter Bonita, tú estás clara, cero, romance El que come cayó, come más de dos veces No quiero chateadera, tú a mí no me estreses Yo soy el papi rico que tú te mereces Winding shit, winding hot, winding pussy Make contact Y ahora mueve tu pum, 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 pum Y al, y al Blaster, blaster, blaster Winding pussy, pussy, pussy Winding pussy, pussy, pussy Winding pussy, pussy, pussy Winding wine Bulea, bulea, bulea Winding pussy, pussy, pussy Winding pussy, pussy, pussy Winding pussy, pussy, pussy Winding wine Bulea, bulea, bulea I will need blood clav, this Pegado en el norte, el west y el east Ramiro Hey Blaster, blaster I will need blood clav, this Sígueme en Instagram, arroba Ramiro Blaster Esto es Panic Reading, Jacob Flow Isra, Ra Yeah, Ra